Así logré comprar la munición para mi arma en Colombia. En este video te ayudo o te voy a contar cómo lo hice para que tengas una guía y puedas orientarte de una mejor manera. Lo primero que debemos tener en cuenta para adquirir munición en nuestro país Colombia es que debemos tener un arma, ¿cierto? Pero esa arma debe tener un permiso, un permiso por parte del Estado, ya sea para aporte o tenencia de la misma. Sin dicho permiso no puedo adquirir o comprar mi munición. Importante, dicho permiso, ya sea de aporte o tenencia, debe estar vigente. Es decir, no puede estar vencido. Porque si tenemos vencido el permiso no podemos hacer ningún tipo de procedimiento. Tendríamos que renovarlo para ahí sí solicitar la compra de munición. Teniendo claro los pasos anteriores, procedí a hacer la solicitud a través de la plataforma del DCCI, Departamento Control Comercio de Armas y Explosivos de nuestro país, Colombia. Debemos ir subiendo la información que la plataforma nos solicita, como por decir, la cédula, el permiso de porte. Hasta llegar al punto de la cita, la cual debemos asistir a la seccional que nos indique, donde hayamos hecho el procedimiento. Es decir, si lo dicen seccional Villavicencio, pues voy a esa seccional de Indumil o en Bogotá. En mi caso, yo lo hice en Bogotá, que es la sede principal del DCCI en Indumil. Este proceso es demorado, es de varios meses. A mí particularmente, más de seis meses. Debe tener en cuenta que en algunas seccionales no hay la munición que usted solicita. Es decir, si usted solicita munición calibre 9 milímetros en la seccional Villavicencio, entonces en la plataforma le va a decir, no hay disponibilidad. Entonces usted debe seguir esperando a que haya disponibilidad de esa munición. O usted puede ir a Bogotá, tocarla en Bogotá, y cuando fue ya estaba agotada la munición. Estamos en espera a cuando llegue. ¿Cuánta munición el Estado me permite comprar o adquirir? Bien, para los que tenemos nuestra arma para defensa personal, el Estado nos permite adquirir 100 unidades, 100 cartuchos, es decir, dos cajas. Pero si usted desea adquirir 50, pues compre 50 unidades, 50 cartuchos. Cada seis meses puedo adquirir 100 cartuchos. ¿Dónde la puedo comprar? En las diferentes seccionales del país, de Indumil. Le recuerdo, hago todo el proceso o la solicitud a través del DCCAE. Pero la compra se hace con Indumil, que están en el mismo lugar. Dependiendo de la sede que usted escoja. Dato importante, para los miembros de la Fuerza Pública o los de la Reserva, el Estado nos hace un descuento, un descuento del 5% sobre el valor total. En mi caso, las 100 unidades o los 100 cartuchos me costaron 402 mil pesos. Que puedes, en algunos lugares lo podemos hacer ahí mismo. En algunas seccionales hay datáfonos, entonces lo puedo hacer ahí mismo. Donde no vaya, pues tocaría al banco, hacer la consignación, entregarla, subirla a la plataforma también, porque esos pagos hay que subir a la plataforma para poder que nos entreguen nuestra munición. Espero que esta información haya sido de su interés o para alguien más. No olvide compartir esta información. Hasta un próximo video, amigos. Chao. Chao.